Estuvo acá en primera página el señor Alí Alvarado, él es vicepresidente para el área occidental del partido Podemos. Me suena. Y entre otras cosas, se refirió en estos términos el señor Alí Alvarado, que fue lo que motivó, de hecho, su solicitud de derecho a réplica para estar el día de hoy con nosotros acá en primera página. Vamos a recordar exactamente lo que dijo Alí Alvarado sobre sus funciones como integrante de o secretario nacional del partido Podemos. Actualmente, él es vicepresidente del territorio centro, ¿verdad?, que comprende Aragua, Carabobo y Instituto Federal. Él no es secretario general porque dentro de la normativa nosotros no tenemos la figura de secretario general. El día 11 de junio del 2016, la sala constitucional designó un presidente, que es Díaz Colón Bolívar, un vicepresidente nacional, que es el camarada Héctor Veña, y dos vicepresidentes territoriales, que es mi nombre Alí Alvarado y el camarada Yul Almas hacia el oriente, y él, que es la región central. No entendemos por qué hay usurpación de funciones. Nosotros esta semana estamos interponiendo hasta el TSJ una demanda contra el camarada Jerezón Pérez por usurpación de funciones y hacer alteraciones psicológicas dentro de las masas del partido. Bien, esto fue lo que planteó Alí Alvarado en esta misma silla acá en primera página. Vamos a chequear un tuit que escribió hoy, bien temprano, el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Carabobo, Héctor Breña, también integrante del Partido Socialista Podemos. En su cuenta de Twitter, arroba Héctor Breña, escribió lo siguiente, y cito, Las opiniones emitidas por Gerson Pérez no comprometen al Partido Socialista Podemos porque fue expulsado por la dirección nacional del partido. En su biografía, en Twitter, Héctor Breña se menciona como vicepresidente nacional de alianzas políticas y asuntos electorales del Partido Socialista Podemos. ¿Usted fue expulsado del Partido Podemos? Primero que nada, quiero pedir disculpas a toda la militancia porque para nosotros resulta impertinente en esta coyuntura política estar dirimiendo situaciones internas y que cualquier irresponsable que esté emitiendo consideraciones destempladas uno tenga que estar dando la respuesta. Sin embargo, en aras de clarificar el panorama, en el caso de ese ciudadano, Alí Alvarado, lo conocemos desde Yaracuy, es el que le cargaba el maletín a Gianfranco Napolitano y al exgobernador del Estado de Yaracuy. Por cierto, con una reputación dudable y por una situación que estamos investigando con una serie de taxis o vehículos donde estaban impulsando estafa y estamos en ese proceso interno de investigación. Y respecto al diputado suplente por el Estado Carabobo Héctor Breña, lo respeto como ser humano, como persona, no lo respeto como político. Creo que se la pasa mucho en Nueva York y está como desconectado de la realidad o de la cotidianidad dentro del partido. Para su conocimiento, y él lo sabe, él me conoce, fue Gerson Pérez quien le firmó la carta de postulación para el cargo de presidente del partido en el Estado Carabobo. Y el otro ciudadano también me conoce, sabe, de nuestra diferencia y fue expulsado hace bastante tiempo del partido precisamente por una serie de irregularidades internas que se vienen desarrollando. De manera concreta, que se dio una asamblea general de delegados y delegadas y de militancia nacional del partido donde se consideró la evaluación de las nuevas autoridades de la dirección nacional. Quedó definida la dirección nacional, el compañero Didalco Antonio Bolívar Galtero como presidente y el ciudadano Gerson Pérez como secretario general nacional del partido, cada uno con sus atribuciones. Y eso definido... ¿Se analizó en esa asamblea, señor Pérez, se analizó en esa asamblea la expulsión de usted del Partido Socialista Podemos? No, en absoluto. Si él mismo lo está reconociendo, está diciendo que yo formo parte de una vicepresidencia de la región central. Esas vicepresidencias quedaron sin efecto. Y quedaron sin efecto sencillamente porque, según el artículo 67, el partido se abocó a una asamblea general de delegados y delegadas como máxima instancia de representación del partido y decidió la escogencia de sus autoridades. Si ellos no fueron favorecidos por el voto interno, por el voto popular, por el apoyo, por el respaldo que tenemos nosotros en el 80, 90% del partido, no es culpa de nosotros. ¿Cómo se financia el Partido Podemos? No es culpa nuestra que ellos no se hayan dedicado al partido y que sencillamente no hayan sido incorporados en el partido en la dirección nacional. ¿Cómo se financia el Partido Podemos, señor Pérez? Bueno, el Partido Podemos se financia como la mayoría de los partidos venezolanos de la revolución, con la participación activa de su militancia, con rifas, con incorporaciones de distancia.